hola qué tal bienvenidos a una nueva emisión de nuestros directos del especial foto club que emitimos cada día durante esta semana de la mirrorless week en foto k bueno bienvenidos a todos hoy toca día olympus y bueno pues para ello os presento a mi compañero que está cada día aquí conmigo a chus hola chus qué tal vamos todo bien bienvenidos baja baja que salimos los dos aquí vaya hoy que lo llevo yo bien haces esto te quería boicotear bueno pues bienvenidos a todos qué tal estáis ya sabéis que estamos celebrando la semana mirrorless week semana mirrorless week semana mirrorless o mirrorless week no vamos a vamos a hablar bien y durante toda esta semana vais a tener pues descuentos en diferente material relacionado con este sistema sin espejo de las cámaras fotográficas además también concretamente hoy que le dedicamos el día a olympus pues vais tener también descuentos puntuales en diferentes artículos de de olympus y también si queréis podéis venir a probar las cámaras del material de olympus aquí a la tienda a ronda universidad 25 o podéis mirar a ver qué es lo que hay interesante para vosotros en nuestra tienda online en fotocad punto es de acuerdo bueno tú te has comprado algo esta semana o qué sí pero no pero no es una cámara el asunto tan general bueno pero qué quieres que te diga que me he comprado un modelo de cámara no te voy a decir lo que me he comprado no puedo decirlo de manera de manera yo tengo mis secretos bueno pues nada ya sabéis que estamos todos estos días comentando por la mañana pues información fotográfica de las diferentes marcas que vamos tratando pues de una forma como un poco más informal a las 12 de mediodía y luego a las 6 de la tarde pues hablamos con un técnico de la marca pues cosas más concretas de la marca cosas más técnicas más especial especializadas entre noticias novedades y preguntas que nos habéis enviado al mail pues relacionadas con cada una de las marcas esta tarde estaremos hablando de olympus con con quién estaremos conmigo contigo y vamos a aconsejar a la gente que entre en nuestra tienda online en fotocad punto y y y y y y Gracias. Vale, ok, nos dicen que no se escucha. Bueno, pues lo decimos de día a voz y ya está. Os decíamos que os aconsejamos haceros del Fotoclub. ¿Por qué? Pues porque tenemos proyectos exclusivos para los miembros, sorteos exclusivos en nuestro perfil de Instagram, en arroba fotoclub, en el que este mes estamos sorteando un trípode. Aprenda a usar tu cámara, que es el servicio que tenemos para vosotros, en el que os enseñamos a configurar la cámara a vuestro estilo, a aprender cómo funcionan las diferentes características, funcionalidades de vuestra cámara nueva o la que ya tengáis vosotros en casa y no sepáis cómo sacarle. Vamos a buscarle todo el provecho. Todo el provecho. Desde Aprenda a usar tu cámara os ayudaremos. Exacto. Y prueba... Que te me encallas hoy, ¿eh? La... Sí. Llevas una semana. Es que en viernes, en viernes ya la cuerda. Tengo al chaval cansado. Tengo al chaval cansado. Por favor, animadle, enviarle algún mensajito. Por favor, sí. Decirle algo aquí por el chat porque lo tenemos que... Hombre, se ha metido mucha caña, ¿eh? Es que son muchas cosas. Hay muchas pestañas aquí que mirar. Directo por la mañana, directo por la tarde, directo por la noche, después juega a básquet. Ese chulo es un grande, mira. Notice bicho. Gracias, gracias. Eso. El servicio prueba tu cámara también en la que si estáis interesados en adquirir una cámara, pues nos decís a ver qué cámara estáis interesados y nosotros os la prestamos, hacemos una formación y, bueno, pues luego decidís si os interesa o no. Descargaos guías gratuitas y muchísimas cosas más que podéis descubrir entrando en fotoclub.es y allí en la pestañita arriba de Fotoclub, ¿vale? Hoy no se nos olvida. Hoy, hablando sobre Aprende a Usar tu Cámara, pues os queremos invitar a enseñaros una característica... Una pequeña cápsula K. Venga, pues vamos a ver. Nuestras cápsulas para poder conocer mejor nuestras cámaras. Cruzaderos. Venga, que todo funcione bien. Hoy no es nuestro día, chus. Hoy no es nuestro día. ¿Qué pasa, Fran? No te preocupes. ¿Qué pasa, Fran? Que yo lo soluciono en un momento. Mira, venga. ¿Ves este ojito que está tachado? Sí. Vale, pues te doy ahí y... Bienvenidos a otra cápsula K. Hoy tenemos Olympus. En esta cápsula K lo que veremos es cómo mejorar el enfoque a aves con nuestras Olympus. Si queréis trabajar con la M1 Mar 2, M1 Mar 3, como en este caso, o la M1X o también la M5 Mar 3, podréis usar este sistema de enfoque que os permitirá hacer un seguimiento a aves o otro tipo de sujetos en movimiento, como puede ser también un tema de deportes o un tema incluso de fotografía de retrato, si así lo quisierais. En este sistema, lo primero que vamos a hacer, encendemos la cámara y trabajaremos con nuestro menú, el menú del panel de control, y lo dejaremos de la siguiente manera. Primero de todo, iremos a la opción CAF, que es el enfoque continuo, dejaremos colocado el enfoque continuo, iremos a la opción de lo que sería el panel de puntos, la área de enfoque, ¿de acuerdo? Iremos a la área de enfoque y le pondremos activos todos los puntos de la área de enfoque. La siguiente opción que podemos ir a buscar sería la opción de trabajar lo que es la medición. En este caso, dejaremos una medición matricial. Si quisiéramos trabajar puntual, porque queremos hacer algún tipo de contraluz, pues podemos dejarla puntual. En este caso, la que nos dará más éxito, la que será más fácil para conseguir una luz equilibrada, sería siempre la medición matricial. Ya que vamos a trabajar un foco por seguimiento, aves, en este caso, pues buscaremos la ráfaga para conseguir los máximos aciertos posibles en este movimiento, en este seguimiento del enfoque en movimiento. Recomendaremos siempre el uso de la ráfaga L o L corazón. Nunca usaremos H, ya que la H no nos permitirá lo que es el seguimiento de enfoque. Tendremos muchas más fotos, pero eso no enfocará la primera fotografía, ¿de acuerdo? Iremos después a la opción L corazón, ya que son 18 fotos por segundo, totalmente silencioso, y para el modo y para una fotografía de aves nos irá perfecto, ya que no molestaremos, no iremos ningún tipo de ruido. Recordad siempre, si tenéis, si vais a hacer ráfagas, muy importante lo que tenéis apagada siempre, la visualización de imágenes. Siempre en apagado, para así que no haya, no os muestre la cámara, la foto, cada vez que hagáis una fotografía, y así tendremos un enfoque continuo perfecto, ya que la cámara no tendrá que hacer dos o tres cosas a la vez. Bien, a este punto lo que tenemos que hacer aquí ahora es ir a lo que sería el menú interno de la cámara, para seleccionar las siguientes opciones. Primero a todo, iremos al menú personalizado, en la zona de lo que sería el enfoque, mejoraríamos la sensibilidad del enfoque continuo, lo pondríamos a más dos, más dos quiere decir que sea un enfoque mucho más reactivo. En definitiva, para tener un sistema de ráfaga lo más rápido posible, sin ningún tipo de sonido, y sin afectar lo que sería la vida útil del obturador, trabajaríamos en el disparo electrónico NL, que nos permitiría también el enfoque continuo. 18 fotos por segundo, en este caso. Vale, en este punto ya tenemos que ir al menú. En el menú nos iríamos a la opción sensibilidad CAF, la pondríamos en más dos, que sería la máxima velocidad, la que da más reacción a lo que sería la cámara para buscar el enfoque, lo dejaríamos siempre en más dos. Después iríamos a lo que sería la opción de puntos área AF. En este caso lo dejaríamos en encendido dos. Esto es lo que nos permitirá, si encendemos esta opción, teniendo todos los puntos encendidos, all points más CAF, conseguiremos lo que es el seguimiento a esta ave cuando entre en nuestro encuadre. Al ave o otro tipo de sujeto que vosotros decidáis. Otra opción importante, si queréis tener en cuenta, es la opción de separar lo que sería la medición, o el disparo de la medición o del enfoque. En este caso lo podéis hacer mediante estas opciones de aquí, que sería la LAFL. Entráis en esta opción, vais al CAF, modo continuo, y escogéis lo que sería el modo 4. Por ejemplo, en este caso, aquí, modo 4. Lo ponéis en modo 4, cuando salgáis de esta opción, recordad siempre la opción AF hasta la mitad, dejarla en apagada, inoperativa. Así, podréis ver cómo tendréis el enfoque en este botón de aquí, la opción de obturador a medias no funcionará, entonces no estará enfocando, y simplemente tendréis lo que sería la medición y el disparo en el obturador. Y el enfoque, repito, en la opción AL, AFL. Dejáramos en modo 4, prioridad, lo que sería F hasta la mitad, inoperativo. En esta aquí, sería un poquito la explicación de cómo conseguir un enfoque perfecto en seguimiento de sujeto con las cámaras Olympus. Recordad ahora que con la nueva actualización de la M1X, también hay seguimiento al ojo, lo que serían las aves. Esta cámara no la tiene, la M1 Mark III, la M1 Mark II, la M5 Mark III, no los tiene, pero si usáis este sistema de enfoque que os hemos enseñado aquí en Photocab, podréis conseguir muy buenas fotos y un sistema de enfoque súper, súper efectivo para fotografiar aves. Bueno, ¿qué os ha parecido este consejo? Pues si entráis en Photoclub y queréis recibir más clases, más formación de este estilo, pues es lo que vais a encontrar, y más completo todavía, evidentemente. El tema del enfoque es algo de lo que mucha gente nos pide, ¿no? Y bueno, por eso hemos realizado también unas guías descargables, unos PDFs descargables, en los que explicamos cómo configurar tu cámara, sea de la marca que sea, para diferentes marcas, cómo configurar el enfoque de cada una de estas marcas. Así que os invitamos a que visitéis el Photoclub y os descarguéis estas guías que son muy interesantes. Bueno, pues, oye, yo creo que tú, siendo tan conocedor de la marca Olympus, creo que tendrás súper estudiada la historia de Olympus, ¿no? Y como en esta sección, en esta serie hablamos sobre esto, pues... No es que me vaya a dormir con Olympus cada noche, ¿vale? Pero sí, un poquito sí que sé. Un poquito sí que sé. Pues venga. Como sabes, mi querido amigo Fran, Olympus es también una marca centenaria, igual que Panasonic, que es una marca que ya cumplió los 100 años, que se creó en 1919. Es una marca creada por, voy a leer, Takeshi Yamashita. Yamashita. Me encantan estos nombres japoneses. Bueno, es lo que tiene Japón. Este señor era un joven abogado que, bueno, tenía una gran visión empresarial y dio la oportunidad de crear una empresa óptica, que preferentemente era una empresa óptica, y creó Olympus en este año, en 1919. Ha llovido mucho ya, ¿eh? Ha llovido. Es una empresa que, bueno, en su nombre inicial, su primer nombre fue en referencia a un monte, o sea, un monte de salado japonesa, que es el tema de la espiritualidad, que hemos estado hablando de todas las marcas japonesas, que si las marcas fueran, por, alemanas, pues los nombres serían muy diferentes, ¿no? En este caso, el nombre, el primer nombre que tuvo se llama, era referencia al monte, el monte Takahijo, Chijo, diría yo, ¿qué decir? Sí. Y es un monte, bueno, es un monte que está dedicado a muchas deidades, un monte que tiene una serie de, digamos, una idea mística a nivel de que ahí viven muchos dioses, ¿no? Entonces, después, cuando la marca quiso, digamos, adaptarse al mercado internacional y que se fuera más conocido en Occidente, se buscó un nombre de otro monte que fuese también... ¿Te has fijado que esta transición de nombre siempre viene dada por la intención de expandirse, ¿no? El cambio, el cambio de crecer, ¿no? Claro. Esa necesidad de crecer cuando la empresa, cuando las empresas japonesas, después de la Segunda Guerra Mundial, vieron la posibilidad de llegar a todo el mercado occidental, ¿no? Pues, a partir de eso, se buscó un nombre, un nombre, un monte así, donde hayan muchos dioses conocidos, Monte Olimpo. Y aquí está el nombre de Olimpus. El primer nombre de la empresa, el nombre de Takahijo, que es el nombre de este monte antes de que fuera Olimpus, se usó esa idea porque querían crear productos que fueran dignos, dignos de los dioses. Fíjate, qué búsqueda espiritual y qué idea comercial que había en la época, ¿no? En los principios de los años 20. ¿Sabes que la empresa Olimpus, al principio de todo, lo que se dedicaba era a suministrar, era proveedor oficial de la Marina japonesa para los submarinos. Hacían lo que sería el sistema para poder mirar por el vatiscapio, ¿sabes? Sí, sí. Eso sí. No lo sabías, ¿no? No, ni idea. Pues mira, lo pone aquí y ahora ya lo sabía. Yo sé que lo estaba leyendo, pero no lo sabía. Muy bien. No siempre estuvo haciendo cámaras Olimpus. Bueno, la verdad es que se pegó ahí de bruces varios años creando productos Olimpus, creando productos de cámaras, pero cuando Olimpus se hizo famosa, o digamos se incorporó fuerte en el mundo de la fotografía, fue gracias al señor Yoshisha Maitani. Este señor era un ingeniero que, bueno, fue fichado, creo que estaba estudiando, fue fichado por Olimpus. ¿Tú quieres ver al señor Yoshita? Pónmelo, pínchamelo. Aquí lo tenéis. ¿Está por aquí? ¿A mí está por aquí? Yojisha. Este señor Yoshisha Maitani. El señor Yoshisha Maitani, que ya murió hace años, ¿no? Que murió en el año 2009, pues fue el impulsor de lo que sería la marca Olimpus, tal como la conocemos ahora. Porque era un visionario, era un tipo que, bueno, tenía una familia acomodada, tenía buenos recursos, tenía un muy buen estudiante, y era un amante de la fotografía, tenía una leica. Y bueno, lo que quiso hacer con la primera patente de una cámara Olimpus, lo que quiso hacer este señor, el señor Maitani, era conseguir democratizar las cámaras, que las cámaras pudiesen ser, digamos, para todos los públicos, y conseguir cámaras a un gran precio y fáciles de usar. Así que, ¿qué es más fácil que usar que un bolígrafo? Una cámara Olimpus. Una cámara Olimpus. En ese momento, pues, por eso creó la primera cámara Olimpus Pen. En relación a eso, cámaras de muy buen precio, cámaras pequeñas, cámaras portátiles, como podía ser la leica en su momento, con esa idea de producto, pero que fuesen más baratas y que, bueno, llegasen a todo el público japonés posible en su momento, ¿no? Esto fue en año, si no me equivoco, la primera cámara fue en el año 1959. La primera Pen. Después evolucionó la marca, llegó el 4 tercios, llegó el reflex digital, la primera cámara reflex digital, que fue la E10, con un sensor de 4 megapíxeles, o más llovido. 4 megapíxeles, ¿eh? Más llovido, sí. El sistema del micro 4 tercios, que es el sistema actual, y fue una de las primeras marcas que lo que hizo es, juntamente con Panasonic, pues, crear una cámara desde cero, sin ningún tipo de herencia del sistema reflex, sino cámaras pensadas desde cero, cosa que creó un sistema, pues, bueno, un sistema que realmente ha llegado hasta nuestros días, muy equilibrado, y un sistema muy bien pensado, muy bien creado, muy bien diseñado, que funciona muy bien. ¿Sabes por qué se llama OMD, las cámaras Olympus? E-OMD, tal, que tienen unos nombres. Esto que crea tanta confusión en la gente, como son los nombres de las cámaras Olympus. Sí, los nombres son largos. OMD, E-M-1, MAR-3. Oye, las cosas todas tienen un sentido. ¿Por qué OM-D? O de Olympus, MD. Te voy a sorprender, ¿eh? En homenaje a Maitani. Al señor Maitani. O de Olympus, MD Maitani, de digital. Pues ahí está la saga OM, que primero fue OM, antes del digital, y después pasó a ser OMD. Ahí fue el, bueno, las cámaras que conocemos hoy en día, pues son las OMD. Y luego las ópticas, Zuiko, que es la marca Olympus para las ópticas. ¿Qué queremos hablar de Olympus? La Olympus es nada más si le podemos dar un nombre o un adjetivo a sus cámaras, muchísimos, pero en sí a la marca, es una marca resiliente. Una marca que perdura en el tiempo, aún las dificultades que ha vivido en los últimos años y durante toda su vida, ¿no? Es una marca resistente, resiliente, es una marca que sigue luchando para estar en el mercado, aún haciendo un producto realmente muy diferente y que tiene muchos seguidores y muchos amantes en todo el mundo. Y bueno, yo soy uno de ellos. Vosotros sabéis, yo tengo ahí Olympus como mi marca de referencia. Genial. Además, Olympus es, en el 2008, dio un golpe definitivo en la mesa creando el sistema actual del que estamos dedicando esta semana. Exacto. Muy bien ligado. ¿Has visto que bien? Muy bien ligado. Veníte a comprar cámaras Olympus. Muy bien. Oye, ¿tenías aquí preparado? Sí. Una evolución del... Ah, pues sí. Del logo. ¿Quieres que la veamos? Veámosla. Venga, va. Mira. Qué curiosidad, ¿no? A ver. ¿Has visto? Mira. Esta fue la primera versión del logo de Olympus. Aquí. Mira cómo ha cambiado. Ajá. Aquí. Sí, ahí. Vale. Esta fue la segunda. ¿Vale? Vemos que era parecido a la primera. Un poquito cambiando el fondo y demás. Otra. Otro paso más. Ajá. Ya vemos que el siguiente, que ya fue en los años 70. Se quitó ya... Sí. Se ha eliminado el tema de Tokio. Y se puso el tema de Olympus Corporation, sí. Y ya, pues la última es esta aquí, que todos conocemos de hoy en día, ¿no? Muy bien. Muy bien. Oye, pues me parece todo muy curioso lo que hemos comentado de la historia de Olympus. Pues aquí parecemos... Parecemos un piloto de Fórmula 1. Exacto, ¿eh? Patrocinado por Olympus. Venga. Pues como ya sabéis, en todos estos programas que hemos ido realizando esta semana, tenemos, aparte de hablar sobre curiosidades, historias de la marca, Santi. Hola, Santi. Saluda. ¿Qué tal? Hemos hablado también sobre... Queremos aconsejaros hobbies y series asociándolo con la marca que estamos tratando en ese día, ¿no? Hoy vamos a empezar. ¿Te parece bien que empezamos por las series? Venga, va. Dale, dale. Sí, sí. Venga. Pues vamos a aconsejar una serie dependiendo... De la cámara que nos han mandado. Del modelo y de la cámara que nos habéis enviado, ¿vale? Algunos de vosotros nos habéis aconsejado la M1 Mark III, que ahora, mientras Chus nos aconseja la serie para la gente que nos ha aconsejado esa cámara, yo voy buscando el nombre de las personas para mencionarla luego. Muy bien. ¿Me parece? Muy bien. Me parece genial. Pues siguiendo una saga de éxito, la M1, la M1 Mark II, la M1 Mark III, una evolución, yo os sigo con el tema de Marvel, porque no hay más saga, más una familia con poderes mágicos, pues hablo de Marvel Hellstrom. Es una serie así un poquito de miedo, de Marvel con unos héroes especiales que son unos hermanos y realmente la podéis disfrutar en Disney Plus, por favor, Disney Plus, páganos. Y realmente es una serie que está muy, muy bien y os puede entretener, puede pasar un buen rato. Eso sí, hay un poquito de sangre y hay cosas así un poco que asustan, ¿eh? Pero bueno, poquita cosa, es Disney, tampoco no... Esta no la tengo, ¿eh? Sí, porque esta no la tengo. Sí, te la pasen. Pues no la tengo. Vale. No pasa nada, no pasa nada, querido. Repita el nombre, va, para que la gente se lo... No pasa nada. Vale, pues Marvel Hellstrom, ¿vale? Ay, espérate, sí, sí, está aquí. Sí, querido amigo, ahí la tienes. Te lo estoy diciendo. Hoy no sé qué pasa que no funciona la verdad. Perfecto, Marvel Hellstrom, ya la hemos visto. Después, siguiente cámara. Siguiente cámara, te digo, venga, la S-Stylus 1. La S-Stylus 1. Bueno, la S-Stylus 1 fue una cámara potente en su momento. Yo, ya se la regalé a mi hermana, la tuvieron muchos amigos. Una cámara pequeñita con mucho zoom, práctica, con el sistema ya de Wi-Fi para pasar fotos. Bueno, una cámara que en su momento fue muy potente, pero ya pasada, ¿no? Ya, digamos, ya no se han creado más cámaras como esta, pero tuvo mucho, mucho éxito. Y pensando en eso, pues igual sería interesante recomendaros una serie que está en Filmin, en este caso, que se llama Hull and Catch Fire. Que es una serie ambientada en los 80, que lo que quiere, digamos, es explicaros la evolución de cómo aparecían los primeros ordenadores personales. ¿Os acordáis los primeros ordenadores personales? La lucha que hubo, de menos, esa época que hubo, que hay muchas marcas. Pues esta serie es realmente muy interesante de cómo ha evolucionado el mundo de los ordenadores personales. Perfecto, y hemos visto Hull and Catch Fire con Stylus One. Mándame otra, mándame otra serie. Muchos frentes abiertos hay aquí. Sí, veo, voy a ver qué nos dicen por aquí. La OM5... OMDM5, perdón, es como lo de los nombres, es un poco así. Tú tienes un problema con Olympus, ¿eh? Tú tienes un problema con Olympus... Venga, ¿qué serie aconsejamos a esta? Sí, la M5 más 2. Bueno, M5 más 2, otra historia de éxito. Pero bueno, os voy a poner una serie que a mí me dejó un poco flipante. Muy difícil de ver, si eres una persona sensible, si tienes hijos pequeños también. O sea, porque tienen escenas muy duras, aviso, es más para estar tú solito o con tu pareja o con quien sea, pero no con niños. Se llama Dem, Ellos. Una serie de terror que está en Amazon. No quiere decir que la M5 más 2 sea una cámara de terror, pero si tengo que buscar un poco cómo atarlo, pues deciros, hombre, ya que está la M5 más 3, sería una cosa terrorífica que os compréis una M5 más 2, de mi punto de vista. A ver, ya me entendéis, no es mala cámara, por supuesto, pero ya está la M3, que es una cámara con muchas más prestaciones. Lo tenía que atar de alguna manera. Y la auto así. Y la auto así. Espera, os enseño la portada. Muy bien. Vale, vale, perfecto. Como no entra el audio, cada vez que veis la portada hay silencio, o sea, para que tengáis unos segundos de respiro. Menos alguno por aquí, que no se ha enterado, que estamos en directo. Si no hay nuestra voz. Vale. A su bola, pero bueno. Venga. La P1, venga, va. La P1. One, otra vez con el One. Como hablamos antes, que era esta similitud con algo fácil de utilizar, ¿no? Muy bien, sí, sí. La P, pues unas P, como os he dicho antes, la idea esta del bolígrafo, tan fácil de utilizar como un bolígrafo, aún seguimos con esa saga de cámaras, muy pensadas para ser cámaras para gente que le gusta moverse, que le gusta trabajar con pantalla, no por visor, normalmente la PNF sí que tiene visor, pero las otras no. Es una cámara con estabilizador también en el cuerpo, con todas las prestaciones de una cámara Olympus, de potentísima, pero más compacta y más sencilla al momento del uso. Como esta es una cámara antigua, la PEN, y se creó hace muchos años, la saga esta, he pensado, pues igual hago japonés, hago una serie documental, y he pensado en una serie de Netflix que se llama La Edad de Oro de los Samuráis. Que va a poner la cara. Venga, ya ha puesto la carátula, ya estamos aquí otra vez, gracias. Gracias, pues La Edad de Oro de los Samuráis, como dice el bien nombre, es una serie documental que os explica, pues eso, cómo fue la historia de Japón, el Japón medieval, digamos, del siglo XVI, cómo evolucionó un Japón que estaba siempre en lucha, que se pasaron 129 años peleándose entre ellos, entre los jefes de, digamos, los señores de la guerra, que se llamaban entonces, y cómo fue la evolución de los samuráis, que fueron estos soldados profesionales, como aquí había los caballeros feudales, pues, o los caballeros, ¿no?, que luchaban por Dios y por las tierras, pues aquí allí viven los samuráis, ¿no?, esos soldados profesionales tan guerreros, y explica un poco la evolución. He pensado que sería una manera de entrar en el mundo, del mundo japonés, y la PEN, una cámara, de hace tantos años, ¿no?, del año 56, bueno, no tanto como los samuráis, pero lo tenía que atar de alguna manera. Bueno, esa similitud de antigüedad y de, ¿no?, bueno, pues, oye, no dejéis de echar un vistazo a todas las series que nos recomienda Chus, porque él habla... Las he visto y son buenas. Es lo que quería decir, habla sobre un... No se engañan. ...con propiedad, ¿no?, o sea, habiendo visto la serie y... Antes veía unas series, ahora no veo tantas, es que tengo... Sí, es lo que sé, pero... Es lo que sé. Tienes que ser padre. No las ves, las duermes. Las ves. Básicamente. Bueno, en serie. Lo que echas como de conexión, ¿no? Oye, un saludo a Bichus Fotografía, que está por aquí, a Manuel Álvarez, a Rubén Gavelli... Umbre, Rubén, ¿qué tal? A José María Gallardo, a Francisco Balbuena... Pues, un saludo a todos. Mira, Francisco Balbuena nos dice que el mío fue un Spectrum Sinclair de 18 kilobytes. ¡Ostras! Bien, buen comienzo. Pues esta serie te va a encantar. A ver, Jalcach en falla. Nos decían por aquí también que, viendo una Olympus, ya tendrán ganas de afotar. Nos decía Francisco Balbuena. Pues eso, muchísimas gracias por vuestros comentarios por aquí. Venga, oye, vamos ya por el último. Vamos a darle ya un poquito de caña. Vale. Sí, mira, Hobbies. Agustí Domingo Humet nos escribió que es un apasionado al tiro con arco. Al tiro con arco, ¿eh? Es un hobby un poco... Bueno, bueno, aquí hay tantas personas, tantos hobbies. Sí, sí. Pues oye, una M1X. Tú lo que quieres es una cámara rápida, una cámara que te permita la acción, capturar el momento preciso. Esa es tu cámara. Y si ya que te gusta este tipo de hobbies, te diría también buscarte algo pensado también para esa cámara, que serían las esculturas de hielo. Ya que tienes hobbies especiales, busca hacerte un profesional haciendo esculturas de hielo. Hay un concurso internacional, que tenemos una imagen por ahí, creo. Sí, sí. Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin, en China. Así que no sé si habéis estado nunca, lo habéis visto. Y como hace frío, y la misma mano aquí se aguanta el frío. Mira. Pues lo habéis visto, no hablábamos porque no funciona el audio, pero habéis visto que es un sitio muy frío, ¿no? Que aguanta la M1X, lo aguanta todo. Pues te podías dedicar a hacer esculturas de hielo. Además, también viajas. Sí, tienes una M1X. Viajas y aprovechas también el viaje para hacer otro tipo de fotos también. Y tirar con arco. Y tirar con arco, ahí en la nieve. Venga. Venga, seguimos. Otro más. Nos hablaron también un oyente, creo que fue, de buceo, que le gusta el buceo y el excursionismo. Que creo que fue... Sí. Fernando Estarellas. Pues, Fernando, evidentemente, tu cámara, una TG6. Una TG6, que puede ser una cámara que ya es una cámara que te aguanta varios metros debajo del agua, pero que incluso le puedes poner una carcasa para bajar 40 metros y tener una cámara súper completa para hacer tus viajes de excursionismo y de buceo. También, sabes que tenemos la gama M5, que tiene carcasa, que tú puedes meterla debajo del agua. La M1, que también puedes buscar una carcasa y entrar debajo del agua. Que las cámaras Olimpos, pues, esta prestación la tienen, ¿no? Tienen carcasas para poder hacer submarinismo o buceo, en este caso. ¿Por qué te has puesto tan serio? No sé por qué. ¿Hablar de buceo te hace... Sí, es que yo me gusta mucho el buceo. Pero ya es una cosa que estaba pensando en mis épocas de buceo en Tailandia. Me he puesto nostalgia. ¡Oh, qué bonito! Vale, y sobre viajar, como nos... Viajar... Nos aconsejaba... Hombre, para viajar... Espérate, espérate. Javier Bellido... Y Jaume López... Para viajar tenemos un M5 Mark III. Si lo tuyo es viajar y meterte en situaciones un poco complicadas, pues, una cámara que aguante vientos, mareas y apocalipsis zombies, pues, más resistente, pues... ¿También lo aguanta eso? Sí, lo aguanta todo. La M5 Mark III es todo, un apocalipsis. ¿Me aguanta a mí? Entonces, imagínate. Si no, si queréis algo, si lo vuestro es viajar más por la calle, ciudades, iros a París, ciudades europeas, cosa más tranquila, ¿no? Pues, un M10 Mark IV, por ejemplo, que es una cámara también con tremendas prestaciones, similar en prestaciones a la M5, igual no tiene tanta velocidad de enfoque y esos disparos, pero sí que es una cámara compacta y pequeñita también, que para viajar... Oye, ha sido a las de París y te ha puesto también un poco melancólico. Oye, estás tierno. Es que es el último día de Amir el Les Week y tenemos Olympus y... Oye, es un corazoncito. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Oye, pues, nada. Ya dicho todo esto, espero que os haya gustado el programa de hoy. Lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos, que ya es mucho porque a veces falla la tecnología. Si os gusta... Hoy va, se ha roto. Hoy va. Si os gusta esta serie de programas, pues, os invitamos a que nos lo dejéis en los comentarios. Y entonces eso nos servirá a nosotros de presión para ir a los jefes y decirles, oye, que a la gente le gusta este programa, vamos a hacer más. Cada día. Vamos a hacer más. Cada día. Muchísimas gracias. Os invitamos a que paséis por aquí, por Fotocar, Ronda Universidad 25, en la tienda, probéis los equipos que tenemos y acabéis convencidos de cuál es vuestro equipo ideal. Y aprovechéis que esta semana es la semana Mirrorless Week para comprarlo con un tanto por ciento de descuento importante, tanto ya sea en Olympus como en cualquier otra marca, hasta un 25 por ciento de descuento en artículos relacionados con sistema sin espejo. Y esa tarde estaremos aquí para si tenéis alguna duda, para resolver dudas y para probar equipos. Aquí estaremos. Eso es. A las seis de la tarde, en directo, con dudas sobre Olympus. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jordi? Estoy nervioso.